Bien, de nuevo con ustedes, en esta serie con los famosos. Dígame usted, ¿cómo va todo? Oígame, edificándome, nutriéndome de esos conceptos, hasta el momento nadie había edificado de una forma tan puntual, abordando las distintas aristas que convergen en este debate que se generó entre la grandeza y el posicionamiento del Alfa y Juan Luis Guerra. Yo pienso que usted ha dado en el día de hoy una cátedra, una exégesis, con ciertas pinceladas desde el punto de vista, si se quiere, cotidiano, con una exposición delimitando el aspecto internacional del posicionamiento de cada una de estas figuras, enmarcado un contexto de lo que tiene que ver con esa pegada que ha tenido la trascendencia de cada uno de esos artistas en el marco referencial del cual se asume como premisa. Se desayunó hoy. Traduce ahora, traduce. Bueno, yo... Tiene que traducir ahora. Yo no sé lo que diga. La discusión fue que yo, para mí, y lo reitero, malinterpretaron a Santiago Matías. Santiago Matías. Ha dicho la verdad, pero una verdad de apoyo, que el Alfa vende más disco, más música que Juan Luis Guerra. Exactamente. Muchas veces más. Eso no es discutible. Las ventas son mucho mayores. O sea, en ese sentido, es que Santiago Matías dice que tiene más influencia. Exacto. Ahora, en lo que es la influencia social, lo que tiene que ver con la sociología de la música, con la psicología social y la cotidianidad, ya es otra cosa. Juan Luis siempre sigue siendo el rey. Pero hay gente que, para llevar la contraria de todo, le echaron una vaina a Santiago, van interpretando su impresión. Lo del Alfa, poniéndolo, tratándolo de ponerlo en su contexto, hoy en día, tú ves artistas internacionales, Carlos, con una pegada de trascendencia mundial, tarareando las canciones del Alfa. Detrás del Alfa. Sí, sí, sí. ¿Por qué no se puede negar eso? Eso es. ¿No me está entendiendo? Ahora, yo le digo a la gente del Alfa, que si creen que el Alfa es más popular que Juan Luis, porque hay una popularidad silente y hay una popularidad ruidosa, que es la del Alfa, que es ruidosa, la de Juan Luis, la de Juan Luis, que es una popularidad silente. ¿Qué quiere decir eso? Que si el Alfa dice, voy para el Estadio Olímpico, o para el Teatro, o para el Estadio Quiqueya, no es verdad que lo va a llenar. Ni siquiera la grada, una grada llena. Sin embargo, Juan Luis, como tú... Si Juan Luis dice, mañana voy para el Estadio Olímpico, o para el Quiqueya, te lo revienta. De una vez. Hoy se revienta. Te lo revienta. Todas las boletas se agotan hoy. Definitivamente. Es así. Tú me estás entendiendo. ¿Cómo van los deportes? Bueno, tú sabes que la semana pasada, todo el mundo deportivo que tiene que ver con el béisbol de la Gran Liga, sobre todo lo que nos ataña como dominicanos, una noticia inesperada y fue la puesta en asignación de Álvar Pujols. ¿Y cómo que inesperada? No, no, no. Nadie esperaba que... ¿Y la esperada para ti? No, no, no. Oye, ¿por qué te lo voy a decir? ¿Sabes qué? Pujols está en su último año de contrato. El equipo tiene que darle sus 30 millones, aunque ya él no vuelva. De hecho, él ganó en esos 24 partidos 1.2 millones de dólares por cada juego. ¿Para qué tú ves? Entonces, ¿por qué te digo que inesperada, Carlos? Porque cuando el equipo tiene que pagar esos 30 millones, independientemente de su rendimiento, es lo más lógico que lo tenga ahí. De hecho, eso... El mismo Pujols, que por cierto todavía no ha emitido unas declaraciones, ni vía Twitter, ni ninguna de sus redes, decir que a los que poner en asignación a un jugador es cuando el equipo lo saca de roster, en este caso roster de 40, y lo saca de roster de 40 durante un lapso de 7 días, a ver si algún equipo lo puede cambiar o en su defecto le puede dar de baja al famoso waiver. Eso es lo que significa poner a un jugador en asignación. A él le dieron de baja. Ahora, ¿me permite un segundo? Sí, sí. Los cronistas deportivos de aquí no acaban de entender un detalle. El baseball es un negocio. Y como tal, tiene lo que le llaman la reingeniería, como lo tienen todas las empresas. Para ese equipo, la salida de Pujols es más rentable que mantenerlo en el roster, como tú le llamas. ¿Y por qué? ¿Cuál es el efecto de Pujols? La edad. La edad le está cobrando. Llega un momento en que al pelotero la edad le dice, ve este retirado. Pujols no lo ha hecho. Desgraciadamente, su rendimiento bajó. Y el partido, el equipo no puede tener a un pelotero, por su linda cara o por su historia, no lo puede tener ahí. ¿Verdad? Tiene que poder haber una gente que crea que le va a dar rendimiento. Entonces, ustedes no entienden eso. Ustedes creen que por los numeritos, que por la historia, y desde cuándo en la empresa que tú trabajas tienen en cuenta eso. No, es que no es eso. Yo lo que critico es la forma poco elegante. Pero fue elegante, le dijeron, ten rebaja. A una figura de la dimensión. ¿Y qué querían? Que lo carguen. A una figura de la dimensión de Albert Pujols, no es con un tuit que usted va a poner, puesto en asignación. ¿Qué es eso? No, no, pero él se lo había comunicado. Hay niveles y hay niveles. Lo anunciaron. El equipo, los dos días, cuando vio la avalancha de críticas, tanto aquí como en Estados Unidos, sobre todo allá, tuvo que poner un comunicado de una forma más elegante. ¿Sabes lo que dijo el equipo en la cuenta de Twitter? Pujols, para nosotros ha sido un honor que tu legado, que nosotros hayamos sido parte de tu legado. ¿Por qué hizo eso? Porque los dos días, cuando puso ese comunicado frío, como si fuese cualquier jugador, eso es lo que uno critica, porque ciertamente es un negocio. Ahora, de ahí a usted poner a Pujols, como cualquier jugador, no un comunicado frío, seco, y la mejor muestra de ellos es que tuvieron que recular y poner un tuit propio, consustancial, al jugador del cual estamos hablando. Eso es lo que yo critico. Entonces, eso ha generado, Carlos, como es natural, ese espaldarazo, esa solidaridad de muchos peloteos dominicanos, entre ellos, por ejemplo, Pedro Martínez, Adrian Beltré, Mari Machado, David Ortiz, Edu Encarnación. Tenemos algunas citas, a ver si podemos compartirla con toda la audiencia, de lo que cada uno de estos jugadores demuestra de solidaridad y de apoyo a la grandeza de Álvaro Pujols. Ese es Pedro Martínez, el grande, Pedro el grande. Exactamente. Pedro Martínez, que tú sabes que tiene ese carácter, y no le importa en cualquier escenario, dice lo que siente. Pedro dijo lo siguiente, Sé que la gloria es de Dios, no del hombro. Por eso no me sorprende la forma vergonzosa. Atención, Carlos Batista. ¡Vergonzosa! Repito, ¡vergonzosa! En que los angelinos te han tratado a ti. ¿Quién fue que dijo eso? En el día de hoy. Pedro Martínez. Perfecto. Es una palabra de templo. Ah, más te vale, la de él es templo, la mía de qué. Todos en el baseball se sienten orgullosos de ti y de la forma en que te manejaste. Gracias por ser uno de los mejores del juego. Tenemos más citas de Big Leaguers. El Big Papi, que es el igual que Pedro Martínez, dice lo que siente, sin rodeos, sin eufemismos. ¿Qué dijo David? Atención, mi hermano, eres el mejor de los mejores. Señor, me duele mucho ver cómo terminaste tu carrera en Anaheim. Sé que esto es un negocio en el cual coincido tanto contigo como con David, pero alguien como tú me decía lo mejor. ¡Es devastador! ¡Devastador! Ver en lo que se ha convertido el béisbol. Es una falta de respeto a un jugador de tu calidad. ¿Quién es que dice eso? David Ortiz. Palabra de templo. ¿No tú ves? Ese es un templo. ¿Cómo se ve la cosa? Ese es real. El mejor peloteo dominicano de todos los tiempos. Pero eso uno se lo deja a Dios. Bendiciona mi futuro salón de la fama 100%. Y termina con esto. Se la bebieron. Eso es muy dominicano como la macaron. Pero, pero acá. Pero entonces, es que eso no le resta mérito para el salón. Yo te pregunto. David Ortiz y Pedro Martínez dicen lo mismo que yo dije. A mí tú me acabas y la de ellos son palabras de templo. ¿Y cómo es el asunto? Bueno, porque ellos viven, están allá, conocen el negocio. Conocen el negocio. Y hay más, hay más. Pero él, pero te digo una cosa al final ya. Sí, sí. Él, él, eso no le resta para su número, para el salón de la fama. No, no, en lo absoluto. Pujol se retira hoy. No vuelve a tirar una pelota más. Y a mi juicio debe ser electo unánime. Igual que Mariano Rivera. Bueno, lo van a, déjame decirle ahora, te lo voy a adelantar. Sí. Te lo voy a adelantar. A Pujol lo van a elegir unánime en el salón de la fama, en el primer, en la primera intento. Sí. Porque los mismos periodistas de cronita de deportivos de Estados Unidos le van a echar una baila al equipo. Para que el equipo vea que metió la pata. Se lo van a hacer de maldad. Oye que te lo digo ahora. Interesante. Se lo van a hacer de maldad. Antes de terminar, Carlos, un minutito, a ver si, que quiero destacar. Dos jugadores que después de grandes ligas se graduaron en la Universidad de Estados Unidos. Ubaldo Jiménez y Julio Borbón. Y eso le dejo un metamensaje a los demás peloteos. Ellos con todos sus millones tuvieron esa visión de más allá de su rendimiento deportivo y los millones que se ganaron. Una satisfacción tanto para ellos como para su respectiva familia. Ahí vimos primero a Ubaldo Jiménez y este es Julio Borbón con su familia. Eso es importante. Graduado uno en la Universidad de Tines. En el caso de Ubaldo Jiménez fue suma con laudo. ¿Y qué estudió él? Una lectura muy importante, perdón. ¿Qué estudió? Eh, negocios, business, lo que llaman business. Eso es, porque tiene dinero para emprender buenos negocios. De verdad que, qué bonito ejemplo, Carlos. Ok. Sí, es. Pues gracias por su presencia como siempre. Entonces, las palabras de David y de Pedro son un templo. Palabra de templo. Y la de Héctor Gómez. Eh, no me merece ningún crédito. ¡Llévatelo! Porque el otro día es fanático. Bien. 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 Gracias por ver el video.